La novedades de Junior Zornosa que marcó el segundo tanto en el partido de preparación de cara al arranque del torneo brasileiro. Una vez más el ecuatoriano Jefferson Orejola y Junior Zornosa estuvieron presentes en los entrenamientos de Fluminense de Brasil y por segunda ocasión, seguida, el volante Zorro marcó un nuevo tanto abriendo la cuenta en la goleada amistosa entre el Fluminense y el Frigurense. Los otros dos goles lo marcaron Osvaldo y Lucas Fernández. Así en pocos días que va la pretemporada Junior Zornosa, viene siendo una pieza que está tomada en cuenta por su técnico y que le da rellitos constantes en el arco rival. Con esta expectativa y de esta manera el arranque del torneo donde el Fluminense tenga la temporada 2017, se espera que Junior Zornosa sea una pieza fundamental en el equipo. ¡Suscríbete al canal!